Ayer en Salvados con Jordi Évole, se ponía ya en la piel del presidente del gobierno y presumía con la idea de tener su propio programa de televisión donde poder vender drogas a menores. Es que eso molaría. Pablo Iglesias, si fuese presidente del gobierno, tendría un programa en televisión española mensual de ¡Hoy el presidente responde! Hostia, es que eso molaría. Es que eso molaría. Es decir, dar la cara de... Como, no sé, un presidente del gobierno que se junta cada mes con cinco periodistas así cabrones como tú en lugar del rollo de ahora de pantalla de plasma o rueda de prensa con dos preguntas de los colegas. Hostia, igual sí.